Señores exmilitares del ejército de Guatemala, me dirijo a ustedes para decirles que ya basta, que no se dejen engañar, que no se dejen meter el dedo en los hicos como se los metió este presidente hace tres años. Fueron puente para él, para que llegara a cagarse en la nación. ¿Cómo diablos pueden confiar en una persona de esta clase? Por ahí andan muchos politiqueros de mierda ofreciendo dar diez años de luz gratis por ganar el puesto, ofreciendo hacer casas. Ya es tiempo que levanten las orejas y armen un partido político que sea del pueblo, porque sólo el pueblo puede salvar a la nación. Es el momento en que deberemos de unirnos y hacer un propio partido político y hacer una nueva nación. Poner leyes que sean del pueblo, no que sean de estos imbéciles ineptos que están en los puestos públicos. Hay mucho, mucho personal preparado que aún está todavía esclavizado con el machete y con el asadón y con el hache en la cabeza. Levantemos las orejas, la nación es nuestra, no es de estos mestizos hijos de la gran puta que han estado gobernando. Me voy a quedar aquí porque voy a continuar jalándole las orejas a ustedes como exmilitares también. Gracias. Gracias. Gracias.